Cuando pones un pie en Andalucía ya no eres tú, eres tú mejor tú. Este verano Andalucía añade una acción muy especial, una iniciativa original, mediática y muy viral. Una nueva manera de dar a conocer el destino a través de las experiencias vividas por ocho jóvenes talentos en diferentes disciplinas, de los mejores en lo suyo, que recorrerán el territorio andaluz para vivir sensaciones únicas, contarlas, compartirlas y descubrir su mejor tú. Durante su viaje Andalucía les inspirará, les sorprenderá y les descubrirá su parte más asombrosa. Y al final cuatro de ellos crearán una pieza exclusiva inspirada en su experiencia en Andalucía. Podrás seguir esta acción a través de andalucía.org y en redes sociales. Este verano no te pierdas lo mejor de Andalucía, sigue lo mejor de todos.